El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Los políticos de la vieja guardia del PRI se han dejado ver con personajes del poder en turno de Tamaulipas y con ello ha surgido el rumor de que podrían arribar a la cuarta transformación, lo que no tendrían nada de extraño, pues finalmente los PRIistas, pese a lo que se pueda señalar, han demostrado conocer el teje y maneje de operación y gobierno. A decir de los allegados al poder, un exsecretario general de gobierno y exaspirante a la gobernatura del Estado regresó a tierras tamaulipecas y fue visto en conocido y concurrido lugar de la capital con personajes de la dirigencia de Morena, además de funcionarios estatales, lo que hace presumir que la intención era ser observados. El hoy expriista y parece que hasta experredista, al igual que otro connotado político acostumbrados a los carros completos, llegan a la cuarta T a reforzar los trabajos encaminados al 2024, amén de las acciones de gobierno. Y habrá que destacar que ambos PRIistas son expertos en operación y estrategia de gobernabilidad. Por cierto, uno de ellos, apasionado del canto, con trayectoria discográfica, y según los allegados, este personaje fue acercado a la cúpula del poder por una excompañera que también emigró del tricolor. En fin, dicen que la política es de circunstancias y tal parece que ahí está el refuerzo al gobierno morenista. Aunque podría pensarse que, dada la luna de miel del gobierno estatal y federal con el ciudadano común, estas figuras son innecesarias. Sin embargo, habrá que decir que de un tiempo a la fecha no hay nada escrito en el tema de la política. Y a eso habrá que agregarle los desaciertos de algunos gobernantes municipales que han provocado el desencanto de una buena cantidad de tamaulipecos. Sin perder de vista la operación que realizan hacia las clases populares, el equipo que aún está al servicio del cabecismo. Por lo pronto, los refuerzos ya tienen nombre y apellido y están listos para entrar a escena. Así que solo es cuestión de tiempo para que los den a conocer y los vean en acción. Ojalá no vayan a resultar simples espejitos de colores. Está usted informado.